¿Cómo pinta? Hola, estamos acá en Tostado, en la Villa Recreativa. Vamos a hacer una experiencia enseñándole a manejar a mi vieja. ¿Cierto, mami? Sí, practicando en la camioneta. Vamos a ver cómo sale. Así que, bueno, dale. La mami siempre corajuda. Y la copilota y la abuela. Bueno, pensaba que mi vieja me enseñó a manejar. Y bueno, y ahora le estoy enseñando a que vuelva a practicar. Estamos en la Villa, un lugar lindo, es un club. ¿Y ahí qué pasó? ¿Sí? Y allá va, como fangio va. Estamos en invierno. Los árboles están todos amarillos. A ver si viene. Ahí viene sacando humo. Baja el vidrio. ¿Y cómo es? Pero perfecta. Te llevamos si querés. Ahora te llevo atrás. Bueno, andás hasta allá y después venís. ¿Hasta allá? Sí. Pensé que era más difícil. Sí, sí, sí. No, para nada. Espero que... Por la duda tiene seguro. Yo lo aseguré. Contra todo riesgo. Contra Inés Blasí. No, 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 no. ¿Eh? ¿Me resultó difícil, mami? Para nada, si. No, al contrario. Perfecto. Bueno, vamos a dar una vuelta afuera, ahí en la ruta. Vamos, vamos, qué cierto.